Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro número 109 de Buenos Aires, esquina Boedo. Ustedes habrán visto que ahí dice la botica del ángel, que nos trae muchos recuerdos, que seguramente nos retrotrae a una época hermosa, y que hoy tenemos el gusto y el placer de tener entre nosotros al coordinador, digamos, al alma mater que está en este momento en la botica del ángel. José Luis, adelante por favor. Gracias a la invitación de Rosa María, los vengo justamente a invitar para que participen de algo que dejó un artista en homenaje a todos los artistas argentinos. Eso es la botica del ángel, un museo que fue creado por Eduardo Vergara Lelman. Pero, para que los recuerden o quien no conoce la historia, vamos a ver un pequeño video donde Vergara Lelman cuenta qué es, qué era y dónde empezó la botica del ángel. ¿Por qué iba a ver de todo como en botica? Y ángel, por María Casales. Eduardo, dos en uno, me decía. Eras un ángel. Me lo decía y me lo creí. Ángel y duende se necesitan para ser del mundo mágico del espectáculo. Fue la primera convocatoria a pintores y escritores y su difusión popular luego en televisión, en un juego allá por el año 1966, cuya propuesta por parte de la satería teatral era reunirnos para la revolución del maniquí. Nacha Guevara, que estaba esperando familia, escribía las invitaciones que decían textualmente Botica del Ángel, Lima 670, usted encontrará de todo como en botica. Satería teatral, botica de novedades de moda y fuera de moda. El querer de vestuario, que era mi especialidad para teatro, cine y televisión. Había exposición y venta de antigüedades, frivolidades, curiosidades viejas y nuevas. Se vendían pelelas, salivaderas que pertenecían a ilustres y tradicionales familias corteñas. Quien las adquiría, podía decir, aquí, siempre atento al movimiento cultural y artístico y por higiene, no faltaban las jarras, palanganas, despojadores, jaboneras. Todo acorde con la primera muestra del aseo personal, con lo que me adelanto lo que sería la Feria de San Telmo años después. Se alquilaban zapatos pot y de catita, con plataformas pintadas por Héctor Borla, porque todos en aquella época queríamos elevarnos. Parte de la historia de Botica fue culpa del probador de la saterería. Al construir la tarima para corregir los ruedos de los trajes, el carpintero se equivocó en las medidas y la arcada con la plataforma se transformó en un escenario. Y nacía el Teatro del Ángel, cuyas paredes estaban decoradas con palcos llenos de gente famosa, pintada por los pintores más grandes argentinos. Para mí la sensación de mayor soledad es un teatro vacío después de la función. Por eso, a los palcos los llené de colaje de caras queridas del espectáculo, fotografiadas por Ana María Gélez. A Raúl Soldi, que había pintado la cúpula del Colón, le pedí que hiciera la cúpulita de la Botica. Se proyectaba un film de su hijo Diego, mostrando cómo había pintado las cúpulas del Colón y la de la Botica. A la inauguración vino todo el mundo, todo el mundo artístico, social y amigo de Buenos Aires. Y a doña Lola Membríves se le ocurrió subir al tablado junto al maniquí de Soldi, dio los tres golpes de suerte y recitó La Lola se va a los puertos. El show de esa noche fue indescriptible. El reparto jamás podrá reunirse por lo querido, gentil y reemplazable de muchos de los que hoy no están. Sin duda con la Botica renace San Telmo. La Botica arrastra para San Telmo el público del centro y Botica en la que se convierte en el primer café con cerro. No hay ángel que por bien no venga, dijo María Elena Walsh. En un comienzo, el verdadero espectáculo eran los artísticos murales, los laberintos y el recorrer tan encantada casa. Héctor Galli, cansastre de día, de noche actor, le ponía sombreros a las damas y a los caballeros mientras se servían rosquitas que hoy reproducen hasta casa, vino y empanadas caseras hechas por la brinda. En una metrona sonaban los discos de pasta como fantasmas de orquesta típica de tango. Héctor sacaba bailar a los concurrentes, el pabellón de las rosas. Los visitantes compraban antigüedades, libros, cuadros que se exhibían en bagunes de giras tetrales de Mechao Tío, Isabel, Iris Marga, Miguel de Molina. La Botica imponía la moda del café con cerro. Los bollanos representan un cuarteto del centenario y debutan en la terraza al lado del tanque del agua que casi caía en el espacio que ya la 9 de julio ganaba. Bailaban Dita y Jorge con el público. Era en la época el que el tango estaba medio dormido. Esta noche Dita y Jorge están en el recuerdo de su debut en la primera botica. Es que daban figuras importantes de todo el mundo que hablaban de paso por los años. La embajadora de Estados Unidos, Mrs. Martin, y la ruego Francesca Lodge, iban muy seguido. En el teatro del Ángel entraban 100 personas todas las noches. Cuando llegó Mixon yo no tenía claro quién era. Y cargó la embajada 180 entradas, 180 plateras. Señora, le dije, caben 100 y están vendidas. ¿A dónde lo ponemos a Mixon? Pero no se preocupe, señora, no se preocupe. Este Mixon no va a llegar a nada. Y miren, fue profético. Terminó en Watergate. El barrio de Ramona de Berni provocó la clausura municipal. Y la adorable Josefina Rovirosa, clausurada la botica, pintó la escalera del agua. Con el éxito de la azotea, compartí por ser penales en los que se han crecido. Llamé a Susana Rinaldi, que sabía cantar sur, y debutó cantando la noche siguiente. Berni, queridísimo Berni, le pintó el traje. Y yo subí al escenario para darle alguna letra de los tangos que ella no sabía, y yo menos, y apoyar su deduco. Me fui metiendo con el público y hacía que ellos realmente participaran en el espectáculo. Platy decía que le sacaba el almidón a los argentinos y los ayudaba a atreverse y a divertirse. Aunque le salió de las carteras a la señora, le gustaba, pero le fue fluctuada. Cuando mostraba lo que llevaba adentro, de útil o de inútil. Un estilo surgía en las interpretaciones de psicoanalistas y escritores. Y hasta Fernández de la Verde, que era como un psicodrama con humor, honor y salud, con los mejores resultados inmediatos. Yo nunca me querí maestro, tuve discípulos, inmediatamente citando cuentas y competí proponiendo. Obtuve el premio de tal día del año, portar la ciudad de una canción distinta y original. Gracias a todos los medios periodísticos, radios, diarios, revistas y afines que colaboraron con nuestro crecimiento. Fui tapa a la revista Gente del 67, cuando usé mi primer traje de ángel. El público también era el show, una mezcla atípica de espectadores y espectáculo coherente con el cóctel que pensé éramos los argentinos. Descendientes de barcos de diferentes banderas, nostalgias, humor y amores. Y les decía, los hermanos sean unidos y mezclados, aceptándose como son y respetándose. Pero unidos los de adentro para que no nos coman los de afuera. José Hernández nunca protestó por el plazo. Y en la jabotica, jamás pregunté de que ni una política era cada uno de los que debutaron. Ni tuve que decir ni pedir perdón. Para hacer lo que creía, debía hacerse o decirse. Me salvé de la autocensura. Y creo que Sarmiento estaba de acuerdo cuando le decía al público, las ideas no solo se matan, sino que te las coplan. Después aparecieron otros términos, recreación, inspiración, versión libre, propuesta de efecto. Y no dudo que la mayor felicidad es ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta. Soy un trabajador privilegiado. Hoy como ayer, 20 años después, siempre buscando peonero, Carlos Zapetí y Tania me decían que me había adelantado a la época. Yo sigo con el tango, con de todo como en botica, con las puertas, las alas y las ventanas abiertas. Para que todo ángel que practica vaya a parar a la botica. Bueno, esa era la historia de la botica. Eso era un Lima 670. Llegó la época de la demolición para ensanchar la 9 de julio. Entonces esa casa se perdió, se tiró abajo. Y él compró dentro del mismo barrio que es donde está actualmente. Que es en Luisa y Peña, 543 entre Venezuela y México. Toda la primera parte de abajo, que ustedes acaban de ver algunas imágenes, ya estaba construida. Había sido una iglesia del 1900, donde tuvieron los padres Agustín de Asuncionista, que se llamó la iglesia Nuestra Señora de la Salud. Luego él siguió con su actividad del café con sed en este edificio, hasta 1973, cuando vio que venían tiempos violentos y decidió irse del país. Vendió todo y se fue a vivir, estuvo trabajando en Europa, en Estados Unidos. En 1980 regresa y hace todo el ciclo de los programas de televisión, que seguramente ustedes lo han visto. Bochica de Tango, La Noche de Vergara, hasta terminar con la producción de La Noche con Amigos. En 1997 vuelve a comprar este edificio y lo arma, como yo lo vengo a ustedes a invitar, como museo. Que primero iba a ser el museo del tango, pero después él dijo, voy a ser el museo de lo que somos, de las contradicciones argentinas. Por eso se van a encontrar con muchos artistas de todas sus disciplinas, artistas plásticos, músicos, escritores, actores, actrices. Hay objetos que pertenecieron a Gardel, a Tita Merelo, a Libertad Lamarque, Marius Pinto de Mercedes Sosa, de Ariel Ramírez. Hay una arquitectura que él fue juntando de diferentes demoliciones. Así que en 1500 metros cuadrados y dos horas, que es lo que dura la visita, ustedes van a poder recorrer la cultura argentina. Bueno, muy bien. Y ahora voy a presentar entonces a Marisa Acosta, que nos va a presentar a un querido y simpático joven. Digo esto porque realmente me siento muy feliz cuando presento a los jóvenes que hacen nuestra música. En este caso, lo que ustedes tantas veces han pedido, folclore. Adelante Marisa. Hoy se respira viento azul, sé que nace del frío, con lo de barro caliente al sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el dental, deje tu nombre y el mío. Campo de color, orece tu prendo luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Ay, tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el dental, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Torno de barro calienta el sol, los nubares perdidos, manto de colores. Se cubren tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Ay, tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, horno de barro calienta el sol, de los nubares perdidos. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, manto de cielo sobre el dental, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubren tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Campo de colores se cubren tu luz, deja la lluvia caer, Vengo desde el olvido, todo cerrando, pa' ver si mato penas, carnavaleando, a ver si mato penas, carnavaleando, mi han de falta morlar, y un empujón del diablo, pa' enamorarme, y un empujón del diablo, pa' enamorarme, carnavale, carpero, la chicha y la vaca, llorando, llorando en el vino. Los caballos alados, vuelan a la luna, el galope tendido. Los caballos alados, vuelan a la luna, los caballos alados, el galope tendido. Bailaremos la salva, los dos solitos, los dos solitos, quiero trampearte el alma, contigo al dicho, tu anuelito al aire, tu anuelito al aire, busca consuelo, mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue, de vuelo en vuelo, carnavales, camperos, la chicha y la vaca, llorando en el vino. Los caballos alados, vuelan a la luna, el galope tendido. Y un empujón del diablo, me anda faltando. La gloria de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces puede sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces vuelve sin cortes Samba, me canto en un canto de trama amor Caricia de tu abuelo que va volviendo mi corazón Caricia de tu abuelo que va volviendo mi corazón Estrella tu que miraste, tu que escuchaste mi padecer Estrella tu que navegante, de la que quiera como yo ser Estrella tu que navegante, de la que quiera como yo ser Y ahora te dejamos a vos solita Bueno, entonces ahora sí Y vamos al tango, en la danza, con Tato y Alicia en primer término Adelante ¡Gracias! 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 Todas que ya están en el olvido Sensaciones de haber perdido La esperanza en la vida Rabia de saber no están cambiando Miedo de gritar esta verdad Somos dos fracasos que se amaron Y partieron y olvidaron Y hoy soy mirada asombrado de morder la realidad ¡Gracias! 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 Fuertes y necios, pero en mi vida lo cante lo sé. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. Debe siempre, no seas tan mala, no seas igual, no seas así. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. De tu despares yo nunca cantarás, porque si lo haces, voy a morir de mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Andrés Casas, fielos. Hugo de Gézco, Saura. Alejandra Zangaro, guitarra. Muchas gracias por lo que hagan, muchas gracias por el programa. Muchas gracias por el programa. Muchas gracias por el programa. Bienvenidos, por el doce. Bienvenidos, querido Grupo Te la debo. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en alguna otra oportunidad. Ha sido un gusto y espero que ustedes lo hayan disfrutado con lo de ellos.